Angel Beltrén, las prácticas de los Tigres del Liceo. Yo le llamo la alegría del Liceo porque Angel siempre está o bailando, o relajando, o brincando. Bienvenido, Angel. El picante, el picante. No, no, muchas gracias y contento ya que me integré al equipo y a tener una temporada y, como te digo, a seguir el primer día fuerte. Te vimos jugando en México y de hecho te fue muy bien por allá. ¿Cómo valoras esa experiencia en la Liga Mexicana? Una experiencia bien, como te digo, que una Liga no pensaba que era tan buena y cuando llegué ya, una Liga que me sorprendió mucho, mucho veterano, mucho picheo. Y, como te digo, fue una Liga que me ayudó a desarrollar más mi talento de bateo y tranquilo. Yo creo que, gracias a Dios, cosas buenas vendrán. ¿Cómo viste hasta el momento todo lo que tiene que ver con los entrenamientos? Aunque tiene pocos días, pero ya estás participando inclusive en los partidos de pretemporada. ¿Cómo has visto todo? No, todo bien. Como te digo, bien organizado. Los muchachos con la alegría como 100%. El sol aquí en Boca Chica, tú sabes que es fuerte. Pero yo creo que los muchachos están puestos y, como el año pasado y los años anteriores, nosotros aquí en entrenamiento nos enfocamos para tener buena temporada y, como te digo, poder demostrar lo que nosotros podemos hacer. Una persona que ha estado con ustedes desde hace mucho tiempo, pero que ahora es el coach de bateo oficial del equipo de los Tigres de Licea y es de Ángelo Jiménez. ¿Qué te parece que ya lo hayan puesto de coach oficial y veo que tiene una muy buena relación con todos los jugadores? Sí, te digo, es un pelotero que aquí y allá se destacó principalmente y aquí siempre nos ha ayudado en el bateo y en cualquier cosa que él ve. Y yo creo que es algo muy, muy, muy positivo de nosotros tener una persona así, un coach, como un amigo también, dentro del equipo para así nosotros poder desarrollar mejor. ¿Y la interacción con los demás? Vemos un dirigente nuevo, hay coches nuevos. ¿Cómo has visto todo? ¿Cuál ha sido la relación hasta el momento? Sí, te digo, nosotros, como te digo, profesional no tienen que adaptarse a varios cambios y el coach me conoce a mí, yo lo conozco desde que yo firmé el primer año con otros equipos, pero siempre, como te digo, es bueno tener a alguien bueno, es nuevo y alguien que sea asequible para muchas cosas. La alegría del Licea y el picante, dale un mensajito a todos los fanáticos azules, Ángel. Ya, aquí le hablo del picante, Ángel Beltré, ya tú sabes, este año venimos fuertes, que es lo que es lo que es, picante, picante, ya. Gracias, seguimos con más.